Hola estimados amigos, bienvenidos a este nuevo video Vigencias actuales de pasaportes venezolanos estimados Y antes de comenzar te pido, si el video te gusta y es útil, dale like, compártelo y suscríbete al canal Igualmente les aclaro, les comparto los siguientes tips aclarando que son solo mi opinión personal No soy gestor o funcionario, simplemente me tocó aprender y quise compartir Igualmente les aclaro lo siguiente El primer video lo había publicado en 2021 Recién publicado en la Gaceta Oficial donde estipulan esta vigencia de forma legal Más sin embargo recibí muchas recomendaciones en cuanto al audio y la calidad del video Ojo, no soy informático, no soy especialista, pero trato de traerle la información Aquí creo que la grabé un poco mejorada y se las traigo nuevamente Ojo con esto, esta vigencia está estipulada en la Gaceta Oficial 42092 del año 2021 Y cuáles son estas anécdotas o estas nuevas vigencias de pasaporte Bueno, primero que nada recordemos que el pasaporte anterior tenía una vigencia máxima de 5 años Y podía solicitar dos prórrogas de 2 años cada una En cambio, con la nueva Gaceta Oficial Para mayores de 18 años que soliciten pasaporte por primera vez y por reposición La vigencia del pasaporte es de 10 años, estimados amigos Ojo con esto, 10 años de vigencia para mayores de 18 años que lo soliciten por primera vez y por reposición Y por qué digo que para mayores de 18 años, bueno, vamos a avanzar y vean lo siguiente Para las personas menores de 18 años y mayores de 3, es decir, entre los 3 y los 18 años La vigencia de los pasaportes es de 5 años Para quienes lo soliciten por primera vez y por reposición que se encuentren en el rango de esta edad ¿Por qué esta diferencia de años? Bueno, esto se debe debido a los cambios faciales del propietario, estimados amigos Recuerden, menores de 18 años y hasta los 3 años La vigencia del pasaporte nueva se mantiene en 5 años Esta no aumentó como la de las personas mayores de edad Ahora, ¿y qué sucede con las personas o los niños, los bebés de 3 años para abajo? Bueno, de 3 años para abajo, estimados amigos La vigencia del pasaporte será de tan solo 3 años Ya sean que lo soliciten por primera vez o por reposición Y se destaca, valga la redundancia, como lo había explicado anteriormente Que esta diferencia de duración se basa debido a los cambios faciales del propietario Y bueno, entonces, ¿y cuándo me lo entregan? Ojo con esto, estimados amigos Esto fue otra de las mejoras Bueno, en realidad no son políticas de mejora Debe ser el deber ser Yo no he tenido oportunidad de solicitar pasaporte nuevo Con esta nueva gaceta oficial Mas sin embargo, si lo han hecho familiares y conocidos Y en la gaceta oficial dice que el procesor está agilizado Que en 30 días hábiles Una vez entregan todos los recaudos en la cita Y le toman la parte facial Este... El registro facial, me disculpo Una vez que estos datos son tomados A partir de ahí comienza a contar 30 días hábiles Para recibir tu pasaporte Y a pesar de que sabemos que hubo personas Anteriormente que tuvieron incluso más de un año esperando pasaporte Los cancelaron y nunca les llegó Bueno, estimados amigos Les notifico que efectivamente Tengo familiares y conocidos Que en menos de 30 días le ha llegado el pasaporte Ojo, no son todos los casos También tengo familiares y conocidos Que este pasaporte ha durado 2 a 3 meses en llegar Me imagino, esto debe ser dependiendo de la ciudad El estado, si es zona urbana o zona rural No sé Pero hay personas que le llegan menos de 30 días Conocidos y familiares Y personas que le han durado de 2 a 3 meses Pero sí, les llegan No como antes que hubo personas Que estuvieron más de un año esperando En mi caso yo solicité una prórroga Recuerdo, la prórroga era por 2 años Y estuve un año esperándolas Cosas de la vida Bueno Nombre algo muy importante Y como quedan las prórrogas Recordemos una cosa Anteriormente podíamos solicitar hasta 2 prórrogas Y estas prórrogas eran de 2 años cada una ¿Se mantienen las prórrogas? Sí, estimados amigos Ojo con esto Cuando el pasaporte se encuentre vencido Pero aún se encuentre físicamente en óptimas condiciones Y con disponibilidad de hojas Si es así pueden solicitar una única prórroga Ya no pueden solicitar 2 La diferencia es Que en vez de solicitar una por 2 años Y otra por 2 años más Ahora la única prórroga que solicita Es por 5 años Estimados amigos Y ojo también con un dato muy importante ¿Cuándo puedes solicitar un nuevo pasaporte? Por vencimiento Por deterioro Pérdida Robo Primera vez Valga la redundancia Terminación de hojas Y aquí voy Pasaportes anteriores al año 2015 ¿Qué quiere decir esto? Estimados amigos Lamentablemente Así tenga el pasaporte en buen estado Y con disponibilidad de hojas Me disculpo Este Pero es de los rojos Ojo con esto Rojo Que la explicación le sea útil De alguna manera En la descripción del video Tienes la información de contacto Para cualquier duda O incluso recomendaciones En cuanto a la presentación Actualización de información O al video Según sea el caso Igualmente Si quieres colaborar con nosotros Te dejamos los medios disponibles En la descripción del video Y te recuerdo Estimado No soy gestor No soy funcionario Simplemente tuve la necesidad De aprender De informarme Y quise compartir la información Muchas gracias Por ver el video Y hasta la próxima Chau Chau